Un amor nuevo es en la vida Estoy solito pero quiero pronto encontrar Un amor nuevo que las penas me haga olvidar Un amor nuevo es pa' cualquiera Un amor nuevo es pa' cualquiera La pura felicidad Ay, amorcito consentido, ven Sin mirarte ya no puedo estar Si amor nuevo tú me vas Alegrarás mi soledad Ay, amorcito consentido, ven A curar esa pasión de amor Si amor nuevo tú me vas Alegrarás mi corazón Un amor nuevo es en la vida El que cura las heridas Que un amor viejo dejó Ay, amorcito consentido, ven Ven, ven, ven y cure esta pasión Si amor nuevo tú me vas Siempre serás mi adoración Si amor nuevo tú me vas Alegrarás mi corazón No, 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 no Gracias.